Guido Braslacki, Diario Clarín. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Le quería pedir su opinión sobre la compra de dólares que hizo su esposo, el expresidente. Sobre todo, bueno, la oposición cuestionó mucho el contexto también en que se produjo y lo consideró mínimamente una falta de ética o una inmoralidad, aún los que consideran que no sería algo no legal, ¿no? Un juicio de valor. Lo que veía más original era la que le esperaba con otra pregunta, pero, bueno. A ver, ¿usted está haciendo un juicio de valor respecto del tema de ética o eso? ¿O lo repitió alguien? No le escuché bien la pregunta. No, digo que son los cuestionamientos que han surgido en estos días prácticamente de todo el arco opositor, aún los que consideran. Hubo un sector que hizo una denuncia y otros que cuestionan por ese lado aunque consideran que no estaría ajeno a lo legal, no a la compra. En realidad creo que el expresidente ha explicado a través de colegas suyos cuál fue la operación. No fue una operación de especulación, fue una operación de comprar dólares precisamente para adquirir un bien que puede ser desde una tela hasta un departamento de un ambiente. Hoy quien compra en Capital Federal un departamento de un ambiente tiene que ir a cambiar los pesos que tiene ahorrados o los pesos que les da el banco comprar dólares, sea por 2 millones de dólares o sea por 50 mil dólares, bueno, porque esta es la realidad de un mercado que transaccionalmente exige que para comprar bienes entregues dólares. Lo que se intentó hacer desde el diario Clarín fundamentalmente fue plantear como una cuestión de ética o de especulación porque se pensaba que era para atesorar dólares. En realidad yo creo que todo se reduce precisamente a una operación del monopolio en el cual usted trabaja y le reitero lo mismo de siempre, usted no tiene nada que ver, es muy buen periodista, pero fíjese usted que durante la peor crisis del año 2009 las empresas del grupo en el cual usted trabaja giraron afuera decenas de millones de dólares afuera del país en inversiones en portafolio, eso en forma legal, pero también los accionistas propietarios de la empresa en la que usted trabaja tienen una causa en un juzgado por lavado de dinero, por evasión de divisas, por algo más de 2 millones de dólares, son casi 300 millones de dólares, y la verdad nunca he visto una sola línea donde diga que la señora Cristina Herrera de Noble, el señor Héctor Mañeto, el señor José Aranda, estén en una causa por evasión y por infracción a la ley penal cambiaria, que además es una denuncia que no hace la oposición ni el oficialismo, es una denuncia que hace un ex ejecutivo señor de la banca J.P. Morgan, que era precisamente el agente, usted sabe que los bancos importantes destinan oficiales, ejecutivos especiales para sus clientes importantes, que era el que hacía la tarea de evadiendo materia cambiaria y calculamos que materia de evasión impositiva, porque si hubiera sido legal lo hubieran hecho por el mercado legal y no por un mercado en negro y diferente, así que yo creo que fundamentalmente de lo que se trata es eso, de una operación fundamentalmente del grupo en el cual tenemos intereses que evidentemente no han sido satisfechos en sus demandas, desde Telecom, desde Ley de Medios, y entonces hacen ese tipo de operaciones, pero creo que es lo suficientemente clara. Eso con respecto a la operación. Ahora yo quiero hablar también en cuanto a cómo viven los dirigentes en la República Argentina, porque creo que si le hubieran encontrado alguna cuenta a Kirchner en las Islas Caimán o algo, pero todo lo que dicen de Kirchner es lo que está en su declaración jurada. En la Oficina Anticorrupción y en los impuestos que paga en la AFIP. Yo estoy absolutamente convencida de que si se testearan las declaraciones juradas de numerosos dirigentes políticos y no políticos, mediáticos, periodistas, no podrían ser consistentes en cuanto al nivel de vida o lo que tienen y lo que declaran en la AFIP. El drama tal vez de Kirchner sea vivir en blanco en una Argentina demasiado acostumbrada a vivir en negro, a una Argentina demasiado acostumbrada a vivir en la trampa. Pero ustedes saben que si uno chequeara esas informaciones, esas declaraciones juradas con los niveles de vida, muchos, muchos y muchas no podrían justificar su nivel de vida. Es un problema vivir en blanco en la Argentina. Admito que sí. Los periodistas del monopolio ni una coma dijeron sobre estas gravísimas denuncias. Yo me reuní con el señor Marietto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático si nosotros terciábamos. Es decir, Telecom lo utilizaban y está en una posición monopólica. Entonces tiene que vender una parte a un grupo argentino. Me venían a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros, porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo. Es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Marietto no me lo puede desmentir, se lo dejan de las cámaras. Así me lo dijo. Yo estaba sentado acá en un sillón, estaba en este sillóncito acá al lado, pero así casi imperativamente. El monopolio Clarín sigue ejerciendo la llamada censura en democracia. Veamos la cantidad de veces que en dos días se refirieron a lo que ellos llaman los millones K. ¿Cuál es más importante para todo el país? Millones K. Tenemos que hablar de los dos millones de dólares que ha comprado Néstor Kirchner. La compra en octubre del 2008 por parte del expresidente Néstor Kirchner de dos millones de dólares. La compra de dos millones de dólares por parte de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner compró dos millones de dólares. Néstor Kirchner. Los dos millones de Kirchner. Dos millones de dólares. Néstor Kirchner compró a Néstor Kirchner dos millones de dólares. El expresidente Néstor Kirchner. Dos millones de dólares. Millones K. Néstor Kirchner. compró dos millones, dos millones de dólares, los dos millones de Kirchner compró dos millones de dólares, 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 compró dos millones de dólares, los dos millones de Kirchner piden volver a investigar el patrimonio K, Patrimonio K Denuncian a los Kirchner por los 2 millones Denuncia penal contra los Kirchner Denuncia penal La coalición cívica pedirá la justicia que investigue La justicia que investigue Sinéstor Kirchner Sinéstor Kirchner tenía información privilegiada Para comprar dólares en 2008 Dice que fue para una inversión inmobiliaria Para comprar un hotel en el Calafate En un hotel El hotel de Kirchner Millones K eran para un hotel En un hotel en el Calafate Hotel en el Calafate Un hotel en el Calafate En el Calafate Del Calafate Patrimonio K Nueva denuncia Patrimonio K Nueva denuncia Patrimonio K Nueva denuncia Patrimonio K Nueva denuncia K K K K K K La compra hecha por el expresidente Cuando volvamos vamos a estar hablando de los 2 millones de Néstor Kirchner Los 300 millones C La censura del monopolio Imposible les resultó cortar durante la transmisión en vivo la denuncia de Cristina Pero en vergonzoso contraste con las 65 veces anteriormente reflejadas En las ediciones posteriores de la conferencia de prensa de la presidenta censuraron la causa penal que los involucra Seguramente tienen un curioso concepto de lo que es la libertad de prensa Que es para nosotros la libertad de prensa Escuchar todas las voces Poder expresarse libremente Que ninguno sea censurado Y yo quiero decirles que el día miércoles la presidenta de la república fue censurada por un medio del monopolio TN que suprimió la parte donde decía que los accionistas de Clarín están en un proceso investigado por la... Guido Braslaski Acredita otra de mis tesis que es que hoy la información nos oculta la información La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información Es lo que yo llamo la censura de los partidos ¿Qué es lo que yo llamo la censura de los partidos?